Advertencia el siguiente video puede contener imágenes, audios y videos, no aptos para todo público. Se recomienda discreción. Todo el material utilizado es propiedad del autor original y solo ha sido usado con fines informativos. Si creíste que la cárcel era horrible, espera a que conozcas esta. Super Jail es una de las mejores series que posee el cotizado segmento de Cartoon Network Adult Swing, una serie como pocas, muy a la par de otros proyectos de la casa. La serie cuenta con una dosis excesiva de gore, humor negro y violencia a más no poder, retratándonos lo que es el día a día de un grupo de presos y su loco alcaide junto con sus secuaces, llevándonos a un viaje de lo más loco, bizarro y abstracto que no creíste poder conocer. Y en vista de que a pesar de su fama, esta serie no es muy conocida de este lado del charco, nos hemos decidido a dar la tarea, de buscar datos y curiosidades de esta gran joya escondida de la animación para adultos. Sin más que decir estimada audiencia estos son, 25 datos y curiosidades de Super Jail. Número 1. La serie fue creada por el trío de animadores, Christy Caracas, Stephen Walbrick y Ben Glover, famosos por sus muchos otros trabajos como Daria, Celebrity The Match y Bob Esponja respectivamente. Número 2. La serie se estrenó el 13 de mayo del 2007, por el bloque de programación Adult Swing, y finalizó el 20 de julio del 2014, contando con 36 episodios distribuidos en 4 temporadas. Número 3. El piloto de la serie contaba con su ya clásica apertura, pero este contaba con la canción, Robert Bullers de la banda británica 10CC, la cual se pensaba que fuera la canción para toda la serie, pero los derechos de esta eran demasiado costosos para mantenerla en el show. Número 4. La canción de apertura de la serie, fue compuesta por la banda de hard rock estadounidense, Chisiburger, de la cual es miembro Christy Caracas co-creador de la serie, además de que su música ha servido como soundtrack de varios videojuegos como, GTA 4, Escape 3, y Ensign's Road The Tirt. Número 5. La intro no fue lo único que cambió en el piloto, se tenían pensado muchos cambios de ideas, que no llegaron a concretarse en la serie, como que los créditos finales son ligeramente diferentes, así como que la cárcel y algunos personajes cuentan con una paleta de colores muy distinta a sus versiones finales. Número 6. Jack Fine, simpático personaje considerado como la mascota de la serie, originalmente iba a contener diálogos, pero los animadores decidieron dejarlo con simples gruñidos para el personaje. Número 7. Solo hubo 6 episodios donde Jack, no es llevado a Super Jail al principio de la serie. Número 8. A pesar de la inmensa cantidad de presos que posee la prisión, Jack Fine es considerado como el más conflictivo de todo, esto fue confirmado por el mismísimo Yare, en el episodio Edipo Més. Número 9. El programa cuenta con muchas referencias al cuento de Alicia en el País de las Maravillas, pero un poco más al estilo de la versión de Vincent Collins, y esto se puede ver en algunos personajes así como escenas que se ven en el show. Número 10. El personaje de Monster Convict, posee muchas similitudes con el asesino serial Ed Gein debido a la forma en que fabricaba muebles de seres humanos y por profanar tumbas, incluso este es llevado por Jail Bot, a Super Jail al confundirlo con Jack Fine, por tener el rostro de este como máscara, muy similar al asesino Letterface, quien también está basado en Ed Gein. Número 11. Las influencias con las que cuenta el programa son muy variadas e interesantes, pasando desde los trabajos de Vincent Collins, Nick Cross, Hannah Barbera, y en series como Los Simpsons, Los Looney Tunes, la revista Mad, Los Nick Tunes entre muchos otros. Número 12. Por mucho tiempo al director de la prisión y protagonista de la serie, simplemente se le conoció como The Order, pero en una entrevista dada a su actor de doblaje David Wayne, este mencionó que su verdadero nombre es, Mark Davis. Número 13. En otra entrevista hecha al co-creador de la serie, Zristi Caracas admitió que al principio, no estaba muy seguro de cómo se vería exactamente The Order, pero después de contactar con el actor David Wayne, los productores decidieron basar la apariencia del personaje en el mismo David Wayne, pero vestido de Willy Wonka. Número 14. Aunque nunca es mencionado su origen o antecedentes en la serie, The Order parece tener orígenes latinos o españoles, debido a que este suele pronunciar palabras en español en varios capítulos. Número 15. A pesar de aparentar ser un ente indestructible, The Order ha muerto un total de 5 veces en toda la serie. Número 16. Los uniformes que poseen los mellizos, son muy similares a los usados por los personajes de la película de 1976, titulada Logan's Run, los cuales son clones por lo que se ha teorizado que los mellizos pueden ser en realidad clones. Número 17. Así como su jefe, el personaje de Yared ha muerto un total de 5 veces en la serie. Número 18. En el episodio titulado Yailbot 2.0, se revela que han existido varias versiones de Yailbot desde el inicio de la serie, siendo la versión que captura a Jack Fine la única que no ha tenido reemplazo. Número 19. Además de que la caracterización del personaje, es muy similar a la apariencia de Eva, de la famosa película de Disney y Pixar, Wall-E. Número 20. La prisión cuenta con un total de 70.000 convictos, aunque este número ha variado a lo largo de la serie, debido a los locos planes del guardia. Número 21. En la serie se puede ver una contraparte de la prisión, llamada Ultra Yail, donde podemos ver a casi la mayoría de los personajes de la serie, pero en versiones femeninas. Número 22. El personaje de Alice, es una mujer transgénero cuya razón para el cambio de sexo, fue que se enamoró de su antiguo jefe, pero este no quiso nada con ella por lo que luego, fue reclutada por The Warder para trabajar en Super Yail. Número 23. Vincent Collins, fue conocido por ser uno de los animadores más abstractos de la historia, impregnando sus obras de mucho surrealismo, siendo este gran parte de la inspiración de Show, y uno de sus trabajos más si no el más reconocido, Malicia in the Wonderland, es parodiado en el episodio titulado Stinkstress. Número 24. La prisión parece albergar su propia dimensión, siendo identificada como la dimensión 5612, en la cual se pueden ver diversas criaturas fantásticas y extrañas. Número 25. A pesar de encontrarse en otra dimensión, la prisión parece estar asentada en algún lugar de Latinoamérica, esto se ve en el episodio titulado Fantasmas, donde se puede apreciar que en el volcán antes, se encontraba una pirámide azteca y por la presencia de conquistadores españoles antes de la creación de Super Yail. Bueno eso ha sido todo por hoy, si te gustó el vídeo puedes regalarnos un like y darte una vuelta por nuestro canal, suscríbete y activa la campanita, eso nos ayuda a seguir subiendo nuevos vídeos, sin más que decir hasta la próxima.